Una nueva gala de eliminación llegó a la casa de los famosos Colombia el 21 de abril tras un sábado de salvación en el que los participantes Isabela Santiago y Diana Ángel lograron salir de la placa de nominados por ganar la prueba de salvación en el caso Isabela y por decisión del líder de la semana en el caso de Diana. Los cinco participantes en riesgo de salir de la competencia Miguel Bueno, Pantera, Omar Murillo, Mafe, Walker y Sebastián tuvieron el tradicional Bronx previo a la temida gala de eliminación en la casa de los famosos Colombia. En este espacio los famosos nominados pudieron exponer sus pensamientos y limar entre estos algunas asperezas y malos entendidos que tuvieron en la competencia. Sin embargo, los famosos se vieron sorprendidos cuando el teléfono volvió a sonar en la gala en vivo el 21 de abril y el encargado de contestarla fue Sebastián González, quien tenía el beneficio de sacar a uno de los dominados de la placa sin pensarlo dos veces decidió salvar a Mafe y Walker. Esta decisión no la tomaron bien los integrantes del Team Papilla y de los infiltrados quienes le reclamaron a Sebastián en el posicionamiento por haber traicionado a su palabra con Camilo Pulgarín y Miguel Bueno de salvarse hasta el final. Sebastián se convirtió en el más votado de esta dinámica tras recibir los votos de Karen Sevillano, La Segura, Ornella, Miguel Melfin, Camilo Pulgarín y Diana Ángel. Uno de los votos quisieron derrumbarse y expresar que sentía que se había equivocado su decisión un momento que conmovió a sus compañeros. Aunque en la dinámica de posicionamiento el más votado fue Sebastián González, por parte de sus compañeros quienes no le perdonaron su decisión de salvar a Mafe y Walker, el que tomó la decisión fue el público y los televidentes del reality del canal RCN y Bits, con un porcentaje del eliminado por parte de los televidentes fue el actor Omar Murillo, conocido como Voladocho, quien dijo adiós a la competencia tras solo recibir el 11,37% de los votos. Tras su eliminación el actor tuvo que tomar la decisión de mandar a eliminación a uno de sus compañeros de la casa de los famosos a Pantera. ¿Qué opinan ustedes?